Música 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 Vamos a la soca por contrato Si A 6 centavos la mata Música El puro dolor de cintura Algo Música 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 Así como pueden ver ese trabajo, pueden ver aquí el compañero que hace el trabajo fácil, pero no es un poco complicado porque no hace el dolor de cintura. Aquí es lo que te cansa el dolor de cintura. Aquí estamos en la soca, por contrato. A cinco centavos la mata. Se ve muy fácil, pero lo que se cansa mucho es la cintura. Se ve muy fácil. Se ve muy fácil. Se ve muy fácil. Y ya está. 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 Y ya está.